Buenos días padres de familia, estudiantes, todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, 8 de diciembre, vamos a hablar sobre el área de comunicación. ¿Cuál va a ser nuestro tema de hoy? Vamos a conocer la anécdota. ¿Qué es una anécdota? Primero vamos a ver cuál es el propósito de la clase. Nuestro propósito es, lo que queremos conseguir de los niños, es que conoce el significado de la anécdota. Redacta una A teniendo en cuenta su estructura. Eso es lo que vamos a lograr hoy día. Vamos para que pienses un poquito. Piensa en un hecho o situación graciosa que te haya pasado. Recuerda algo. Muy bien. Vamos a ver qué es la anécdota. Es un relato breve de algo que nos ha sucedido. Las anécdotas se cuentan para divertir o para ejemplificar el tema del que estamos hablando. Quizá en una reunión están hablando de un tema y tú te acuerdas de algo gracioso que pasó similar a lo que están hablando y puedes contar esa anécdota. Son relatos cortos, espontáneos, que puede pasar en cualquier momento. Y este suceso interesante le ha pasado a alguien o a uno mismo. Si te acuerdas de algo que te pasó a ti o quizá le pasó a alguien más. ¿Cuál es la estructura de una anécdota? Pues igual tiene tres momentos. Primero es el planteamiento o inicio. Aquí se presentan los personajes que van en la anécdota. Ya va lo que sucedió al inicio para que ocurriera la anécdota. Los personajes, tú o acompañados de alguien más. Después tenemos el nudo. Ya es relatar en sí lo que pasó en ese suceso. Se cuenta todo. Siempre cronológicamente. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió al siguiente? Y por último el desenlace. Se cuenta cómo acabó la anécdota. ¿Cómo terminó? Si terminó bien, quizá. Terminó en algo gracioso. O quizá terminó en algo malo. No malo o incómodo quizá para ti. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, nadando con torturas. El autor es el que escribe la anécdota y dice, el año pasado viajé con mis padres a la ciudad de Piura para pasar mis vacaciones. Este es el inicio. Está presentando a los personajes. La persona que escribe, el autor, va, presenta a los personajes. Después viene todo el nudo, el nudo, lo que pasó, que se fue a un hotel, a dónde, qué distritos paseó, qué observó, todo lo que observó, qué pasó al llegar a la playa, qué es lo que hizo. Muy bien, todo esto es el nudo de la anécdota, todos los hechos que ocurrieron, qué pasó primero. Y por último tenemos ya el desenlace que dice que las grandes tortugas se acercaban amigablemente y se dejaban acariciar. Una de ellas hasta me dio un besito. Nos tomamos muchas fotos y grabamos videos. Fue una experiencia maravillosa que quiero volver a vivir. Ese es el desenlace, cómo terminó su historia. Si te das cuenta, aquí en la anécdota, hay dos puntos muy importantes que no debes olvidar cuando escribas una anécdota. Uno es el título, todo escrito siempre empieza con un título y el nombre del autor, quien escribe. Si tú escribes tu anécdota, tienes que firmar el escrito como tuyo, porque tú lo has hecho, pones tu nombre ahí. Entonces, para escribir una anécdota, no te olvides de los tres pasos. Inicio, es el inicio, el nudo y el desenlace. Además, colocarle el título y poner tu nombre porque tú eres el autor, tú lo estás escribiendo. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que piensas en un hecho gracioso? Muy bien, pues ahora para redactarlo, tienes que tener en cuenta estas cuatro preguntas. ¿Qué te pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo te ocurrió? ¿Quién o quiénes estaban contigo? Teniendo estas cuatro preguntas, ya puedes resolverlas y escribir tu enlace. Así que ahora te toca hacerlo a ti. Y seguimos cuidando nuestras células. Las actividades ya están en la plataforma. Puedes descargarlas, trabajarlas y escribir tu anécdota. No te olvides de enviar como evidencia tu tarea en el plazo establecido. No esperes su última hora para mandar tus tareas. Muy bien, chicos, fue un gusto, como siempre. Y nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.